¡Oh Dios mío gente! ¿Estáis viendo esto? A ver, no sabemos nada, de momento parece ser que ha sido una imagen que se ha filtrado, pero si es cierto y no es ningún montaje, será un Tamagotchi Nano de Eevee, el Pokémon Eevee, es buenísimo. La verdad es que podemos ver aquí en la izquierda las diferentes shells que van a ver y abajo vemos que se le puede dar de comer y curar y esas cosas y aquí a la derecha de la pantalla vemos las evoluciones que va a tener, supongo que según los cuidados. A ver, yo estoy súper emocionada.